Suministrar una dieta balanceada a nuestros bovinos es fundamental para lograr un óptimo rendimiento productivo y reproductivo de nuestros bovinos. Y un elemento vital son los minerales. En el programa de hoy vamos a conocer acerca de la buena suplementación con minerales. Bienvenidos a la primera parte de nuestro tema del día aquí en Té Vegano. Santiago Burbano, Juan Jaramillo, Santiago Bravo y Lina Obando tienen algo en común, trabajan en ganadería. Cuando hablamos de una nutrición animal completa debemos de tener en cuenta que esta está conformada por tres nutrientes principales. La proteína, la energía y los minerales. En esta ocasión queremos hablar básicamente sobre la parte mineral porque es una de las deficiencias que más afecta la producción ganadera de nuestro país. Nuestros pastos en Colombia no aportan la cantidad suficiente de minerales que el animal necesita para expresar todo su potencial genético, productivo y reproductivo. Pero más importante que pensar en la idea de suplementar minerales es hacerlo a través de una buena sal mineralizada, de una sal mineralizada de una buena calidad. En esta ocasión nos hemos desplazado a la localidad del nordeste antioqueño y del Magdalena Medio, a la hacienda Santa Cruz y a la hacienda El Caney, donde estos ganaderos van a compartir con nosotros la experiencia que han tenido cuando utilizaban una sal que no era la más adecuada y con los resultados que están obteniendo ahora con un producto de mucho mejor calidad. Esto lo vamos a hacer en compañía de un profesional en la parte mineral. Los bovinos tienen un sistema digestivo compuesto de cuatro compartimientos, el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. El retículo rumen es donde habitan un gran número de bacterias, de 10.000 a 100.000 millones por cada mililitro, que le dan a los rumiantes la habilidad de convertir la indigerible materia vegetal en productos asimilables. Por otro lado, el omaso asimila las partículas de alimento digerido y comunica el retículo y el abomaso para los líquidos y alimentos finalmente triturados. Por último, tenemos el abomaso, en donde los microorganismos ruminales son digeridos para su posterior absorción como proteína de alta calidad en el intestino delgado. Es un saco largo que se encuentra sobre el suelo del abdomen. La sal mineralizada inicialmente dice la historia que fue el médico de Simón Bolívar el que inició con la sal mineralizada especialmente para humanos. Colombia siempre ha sufrido de bocio o coto en nuestros hijos y en personas mayores. El bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Se traduce externamente por una tumoración en la parte antero inferior del cuello, justo debajo de la laringe. Algunas de las causas es la deficiencia del mineral yodo. Y se encontró que la implementación de la sal marina que viene con yodo, que viene con algas marinas, ese yodo lo colocaban en unas bolsitas de sal en el coto o bocio en las personas y se quitaba el problema del bocio o coto. Ustedes saben que el bocio o coto es por deficiencia de este mineral. Entonces eso se cree que esa fue la primera sal mineralizada no consumida, pero sí absorbida a nivel de... La nutrición animal está compuesta por elementos esenciales como son agua, energía, proteína, vitaminas y minerales. Los minerales son indispensables para los bovinos, ya que estos son los encargados de cumplir múltiples funciones en sus organismos. Desde la conformación de los huesos hasta una excelente reproducción. La sal mineralizada es una mezcla de cloruro, sodio, macroelementos y microelementos. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de macroelementos y microelementos? Macroelementos son los elementos minerales que el animal, ya sea bovino, equino, bufalino y el mismo humano, Necesitamos en cantidades mayores, o sea en cantidades de gramos. Una vaca lechera necesita 22 a 45 gramos para mantenimiento, pero por cada botella de leche que produce, van a necesitar 2 gramos a 3 gramos adicionales por botella o por litro de leche que produzca, 2 gramos de fósforo o 2 gramos de calcio o 0.2 gramos de magnesio o de azufre. Entonces los macroelementos son los que necesitamos en cantidades de gramos. Algunos de los macrominerales más importantes para la dieta de los bovinos son el calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio y el azufre. Pero también vienen los microelementos, los elementos que el animal necesita en cantidades muy pequeñas, pero son igualmente necesarios por nuestros animales. Los oligoelementos más importantes son el hierro, zinc, manganeso, cobre, yodo, selenio y cobalto. Entre las funciones que encontramos de los minerales, para nosotros la más importante, o para el rumiante la más importante, es que alimenta las bacterias del rumen. Y estas bacterias del rumen, que son los trabajadores que me desdoblan la fibra del pasto, si yo no los nutro, no me trabajan. Entonces es importante que los minerales, especialmente el fósforo, el calcio, me nutran las bacterias del rumen para que ellas me desdoblen el pasto y me formen proteínas y energías que van a formar músculos, o me van a formar huesos, o me van a formar el feto. Entonces es importante nutrir estas bacterias. Existen diferentes medios o canales para suplementar minerales a nuestros animales. A continuación, el especialista Santiago Burbano nos explicará cuáles son. ¿Nosotros cómo aportamos los minerales? La primera forma de aportar los minerales es el forraje. El forraje, el pasto o el silo, me aporta los minerales. Pero, ¿por qué un pasto me aporta más o menos minerales que otros? Acordémonos que dependiendo del tipo de suelo que yo tenga en la finca, de la acidez, de su contenido de aluminio o de hierro, la raíz del pasto puede o no sacar del suelo esos nutrientes y dejarlos en el follaje para que el animal los consuma. Eso primero, el suelo. Segundo, la variedad de pasto. Eso varía muchísimo. De acuerdo a tal variedad o X variedad, también me aporta la diferente cantidad de nutrientes. Si ese pasto está demasiado hecho, demasiado viejo o demasiado averanado, también su contenido de nutrientes va a bajar. Si es un pasto joven de 28, 30, 35, 45 días, hasta 60 días, entonces me va a aportar mejores nutrientes que un pasto de 100, 120 días. Entonces, eso puede variar el contenido de nutrientes del forraje. Aparte del suelo y el forraje, el agua también es un medio donde se encuentran los minerales. Además, aprovechando el consumo innato de sal por parte de los animales, el cloruro de sodio también es un medio para brindar los minerales y es lo que conocemos como sales mineralizadas. En la primera parte de nuestro tema del día, conocimos acerca de la historia de los macro y micro minerales que son importantes en la productividad de nuestros ganados. Ahora, nos desplazamos hacia una empresa ganadera, donde vamos a conocer su experiencia en la suplementación mineral de los bovinos. Siga con nosotros en la segunda parte de nuestro tema del día, aquí en TVGAN. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta ocasión decidimos viajar a Puerto Berrío, Antioquia. A disfrutar de sus paisajes y a conocer la historia de Juan Jaramillo, un tradicional ganadero enamorado de su profesión y sus animales. El caneso es más o menos unas 300 hectáreas, 350 hectáreas. Eran unas tierras que anteriormente estaban en Uribe y se han ido cambiando a las braquiarias. Tenemos decumbes, tenemos humidícola y tenemos dictoneura. Y están dedicadas totalmente a la cría. Tenemos un ganado comercial con unos toros puros buenos, donde nosotros sacamos terneros comerciales y pensamos que aunque el negocio está pesado y duro, vamos por donde es. En una época se ordeñó, pero son unas tierras que realmente para la lechería no funcionan por el verano, porque el verano las aporrea duro y a lo último ni leche, ni potrero, ni vacas, ni terneros. Entonces lo mejor es que el ternero se tome la leche y sacamos terneros de muy buena calidad. Y en medio de su tradición familiar, Juan Jaramillo se dio cuenta que suplementar sus animales con sales mineralizadas era de vital importancia. Aunque... Bueno, inicialmente nosotros estábamos utilizando acá sal de mar y azufre. Se suponía que era una mezcla que nos iba a servir. Después pasamos a utilizar melaza también con la sal de mar y el azufre, pero nos dimos cuenta que los periodos abiertos del ganado estaban muy altos, el ganado no estaba en buen estado. Acordémonos que entre las funciones de los minerales, la primera es la conformación de la estructura ósea. Tanto el fósforo, el calcio y el magnesio son la base para la estructura ósea. Otra de las funciones de estos minerales es la transmisión de los impulsos nerviosos. Otra de las funciones en el mineral calcio para mí es de los más importantes porque es de los más deficitarios en Colombia, es que nos evita las retenciones de placenta. El elemento yodo es otro de los microelementos esenciales para el animal. Acordémonos que sin ese elemento nuestros terneros nacen con bocio o coto, nuestros terneros no crecen y nuestras vacas no se reproducen. Sin el elemento yodo, los ovarios son pequeños e inactivos. Nuestro veterinario nos va a jalar las orejas y a inducir a que compremos droga veterinaria porque el yodo no está funcionando, porque no se lo hemos dado en una sal mineralizada y entonces nos toca inyectárselo. ¿A usted le gusta la sopa oralmente o inyectado? Entonces lo mejor es hacer una buena suplementación con una sal mineralizada completa que venga con estas trazas o elementos menores y mayores. Sin estos elementos, por ejemplo, el cobre, el zinc, el yodo y el selenio, y además el cromo como elemento nuevo que no conocíamos que intervenía en el sistema inmunitario, la defensa del animal no funciona. su organismo no funciona y entonces vamos a tener animales enfermos permanentemente. Entonces por eso es importante utilizar una buena sal mineralizada que venga completa con todos estos elementos balanceados y con la materia prima de mejor calidad. Recordemos que algunas de las funciones de los minerales son conformación del sistema óseo, mantenimiento del equilibrio ácido básico, constituyentes estructurales de tejidos blandos, esenciales para la transmisión de los impulsos nerviosos y para las contracciones musculares. Intervienen en el desarrollo y funcionamiento del sistema reproductivo. Son importantes en la respuesta inmune del animal. Estas son algunas de las funciones, ya que los minerales están ligados a una gran cantidad de enzimas que intervienen en muchos procesos metabólicos. Acordémonos que entonces sin estos minerales la fertilidad se me va a ir al piso. Acordémonos que sin estos minerales, con estas benditas sales blancas que hay en el mercado o con estas sales baratas, coloreadas que hay en el mercado, nuestra fertilidad no va a funcionar. Nuestros terneros se van a fracturar en el momento de nacer, van a ser terneros raquíticos, van a ser terneros que en el momento del destete me van a pesar 100 kilos y no los 170, 190, 200 kilos que yo necesito. Acuérdense que si yo no nutro la vaca, esta vaca no va a poderle pasar al ternero ninguno de los nutrientes. Entonces esto es una cadena. El proceso de crecimiento de los bovinos pasa por diferentes etapas. La cría, el levante y la ceba o alta producción de leche. Es importante recalcar que cada etapa debe tener una dieta y una ración diferente de sal mineralizada. La asimilación de los minerales del forraje está ligada también al animal. Por ejemplo, por la edad del animal. Si el animal es joven o si es adulto, es maduro, la asimilación es diferente. Está ligada a la etapa productiva y está ligada al estado sanitario del animal. También a su estado nutricional. Si tenemos unas vacas raquíticas, flacas, sus requerimientos van a ser mayores. Entonces, la asimilación de los minerales está ligada también directamente al animal. Pero también la asimilación de los minerales están ligados a la materia prima misma. Al tipo de mineral que yo le estoy entregando en la sal mineralizada. Entonces, dependiendo de qué tipo de mineral le estoy aportando, qué clase, qué materia prima, qué disponibilidad biológica, entonces la asimilación va a ser más fácil o más difícil por el animal. Seguimos en TV GAN y desarrollando nuestro tema del día, la sal mineralizada, un elemento esencial en la nutrición bovina. Vamos a conocer por qué es de vital importancia suministrar una sal mineralizada de buena calidad. Además, enfocada a la etapa de vida y a la región donde está ubicada la empresa ganadera. Siga con nosotros en TV GAN solo por TV Agro. En el municipio de Vegachí se encuentra una ganadería donde las sales mineralizadas han influido positivamente para mejorar todos los parámetros de sus animales. La Hacienda Santa Cruz está ubicada más o menos sobre el nivel del mar, sobre unos mil, mil cien metros. Es una tierra ondulada, son unas tierras de mediana y alta pendiente, con unos suelos bastante, bastante difíciles de manejar. Unas tierras en un 70% de braquiarias, braquiaria de cumbens, algo de brisanta, pero de una recuperación bastante lenta. Después de muchísimos ensayos de trabajar con ganadería, trabajar con lechería, levantes, ganados tipo todos tirados hacia la línea cebuina, encontramos un cruce con cebu, alta cantidad de cebu, cruzado algo con angus. Esa adaptación nos dio muchísimo mejor rendimiento que cualquier otro tipo de ganado por su adaptación a la tierra tan tan agreste que tenemos. Nosotros, al tener unas tierras tan de segunda mano como le dice la persona del común o como le decimos nosotros los que nos creemos ganaderos, tratamos de contrarrestar unas rotaciones que son muy largas para nosotros. Nosotros tenemos rotaciones entre 70 y 90 días casi porque la tierra literalmente no recupera. Tratamos de compensar con unas sales algo mejoradas al principio y después tratamos de hacer unos ensayos también para ver cómo nos iba en la parte de fertilidad. Entre los elementos minerales que nosotros necesitamos más en la parte de la reproducción acordémonos que intervienen el elemento yodo, el elemento selenio, el cobalto, el manganeso, el cobre. Ojo con este mineral es deficitario en toda Colombia. Nosotros siempre le echamos la culpa al problema reproductivo al fósforo, pero yo creo que este elemento cobre debemos tenerle más atención porque toda Colombia sufre de deficiencia de cobre. Lastimosamente hay sales mineralizadas que no poseen los compuestos adecuados para cumplir la función necesaria en el organismo de los bovinos. El fósforo, por ejemplo, lo podemos conseguir ¿de dónde? La roca fósforica es barata que me sirve para abonar los suelos. Esa roca fósforica me vale entre 50 y 100 mil pesos tonelada. Por desgracia, hay muchas fábricas piratas que están utilizando esa fuente de roca fósforica con un elemento mineral tóxico que es flúor, lo están mezclando en las sales mineralizadas. Por eso usted encuentra dentro del mercado sales mineralizadas de 20, 25 mil, 30 mil pesos bulto con una formulación del 8 o del 10% cuando una buena sal mineralizada no puede costar menos de 60, 70 mil pesos. Entonces, cuando usted le ofrezquen docena de 15 y sales de 20 mil pesos póngale la firma, están utilizando materias primas que no le van a servir al animal o salen mineralizadas que no contienen lo que la etiqueta dice. Muchas veces más allá que el problema de invertir o de gastar o malgastar el dinero en sales que no son homogenizadas, que no están garantizadas, que no son mineralizadas, muchas veces el problema más allá de lo que se gasta es los problemas que tiene para atrás. Me explico. Son problemas podales, tenemos problemas de mayores gastos en venenos para bañar los animales, tenemos ovarios estáticos, animales que no adelantan, animales con rengueras, cojeras, sobre todo en estas tierras de loma son unos problemas que son imposibles de tener porque entonces en el momento que tienes una cojera obviamente el animal se te va a trazar y por ende el animal no se va a preñar. Un animal enfermo o con deficiencias lo último que va a tener es un desarrollo y menos una fertilidad. Y usted nos explica el por qué y es muy sencillo vaya al saladero ¿qué va a encontrar usted en el saladero? O a veces no encuentra ninguna sal o encuentra sal blanca o sal marina o sal industrial. ¿Qué nos aporta esa sal marina? Dos minerales. Pero esos dos minerales no me llenan los requerimientos del animal. Acuérdese que el organismo animal tiene en su funcionamiento 40 minerales. De esos 40 minerales 27 tienen alguna función en el organismo en la parte biológica del animal. Y usted le está aportando solamente dos minerales. Tampoco es muy recomendable mezclar una sal mineralizada de buena calidad con sal o cloruro de sodio. Esa mezcla manualmente nunca queda de la mejor manera. Por lo tanto los minerales que le estoy brindando al animal no van a suplir la totalidad de lo que ellos necesitan. La otra forma de aportar los minerales es la más sencilla que ya está inventada que son las sales mineralizadas que vienen mezcladas y diseñadas de acuerdo a la etapa productiva de acuerdo a la especie animal de acuerdo a los pastos y de acuerdo a la región. La sal mineralizada usted la debe pedir de acuerdo a su ganadería a dónde tiene localizada su finca a qué tipo de ganado tiene a qué genética tiene a eso debe pedir su sal mineralizada balanceada y regional. Entonces pensamos que desde que la sal mineralizada se está utilizando las cosas han mejorado mucho y fuera de qué han mejorado se han sostenido porque los rendimientos en la báscula se ven y el estado del ganado la sanidad del ganado son ganados pues que realmente se cumple su ciclo de vacunación normal pero no son ganados que a toda hora están poniendo problemas por enfermedades o por una cosa y la otra y el peso lo dice se engordan vacas las vacas de Descartes se engordan y se venden para carnigería pues prácticamente no le vendo sino un carnicero acá y el rendimiento siempre ha sido bueno Entonces tenemos que exigirnos y exigirle al mercado y a las personas que nos están vendiendo los productos que utilizamos en la finca que nos den lo mejor por nuestro dinero en este caso la sal tiene que ser la mejor de todas la que más se adapte a tu zona a tu ganado y al estado fisiológico del animal no va a consumir lo mismo un animal que esté en levante un animal de 500 kilos que esté adelantando o un animal que esté reproductivamente apto pero en este momento por ejemplo no esté expuesto a toro entonces todos los días tenemos que exigir más al mercado y nos tenemos que exigir más para estar en mercados internacionales y para mejorar los consumos nacionales muchas veces el que huye del costo huye de la ganancia porque si uno tiene un tipo de tierra como es esta acá pues pienso que si está utilizando sal de mar y azufre está perdiendo más plata que comprar una sal de buena calidad ¿por qué? porque prácticamente no se le está aportando minerales al animal y son tierras que necesitan su aporte adicional de minerales en la sal entonces yo les diría que echen cuenta que pronto hacer la inversión en una sal mineralizada de una buena marca de una buena calidad y que sea una marca que esté constantemente en el comercio que es una cosa muy importante uno no puede estar cambiando de marca porque todas las otras marcas a lo mejor no utilizan los mismos componentes entonces es importante que utilicen siempre la misma marca de sal y haciendo las cuentas de la sal mineralizada es más negocio es más rentable en cuanto al peso en cuanto a preñez en cuanto estado del ganado entonces es como para sentarse y echarle lápiz y pensarlo y echarle y echarle y echarle